Buenos días, buenas tardes, buenas noches, seguimos probando frutas y cada vez más cerca Con esta creo que nos faltarían 7, 8 frutas más, algo por ahí El caso, ahorita vamos a probar la Revive o Revive o Resurrección, como le quieran decir Una fruta que la verdad es que no tenía tantas ganas de probar porque la hacía menos, la verdad Pero cuando, o sea, no me daba ganas de probarla en sí, ¿no? Y cuando la probé, este, me gustó, una fruta, o sea, ya había usado, se me había olvidado Siempre que digo que las primeras que usé en el CA1, pero que son solo 3, 4, algo por ahí Pero esta igual ya la había usado, pero esto solo fue para un video, literalmente, después me la cambié rapidísimo Y pues bueno, como te digo, esta fruta es una fruta que a mí me gustó, ahorita van a ver porque Bueno, pues allá tenía lag, este, la primera habilidad, básicamente es Eso, como que sale tu alma, literalmente tu alma Creo Y tú la puedes ir controlando, ¿sabes? Tú la controlas por unos segundos, o algo por ahí Y como ven, tú le traspasas y le congelas, básicamente, ¿no? Entonces, allá lo stuneas, esta es la segunda, que tiene un rango pasable, pasable Este igual tiene un rango bastante bueno, hacen bastante daño, la verdad, es que el daño igual es bueno Entonces, son dos habilidades para atacar de stun Que están bastante buenos para poder hacer combos, ¿no? Las dos habilidades atacan a múltiples objetivos Y como ven, esa es la resurrección La resurrección, como dice, la próxima vez que muera, será revivido con un 50% de salud Entonces, dejamos que nos mate, este, el NPC Porque te puede matar en un NPC Y, eh, en PvP también te puede servir, ¿no? Con algunas otras personas Entonces, con la C, ya nos mató Y como ven, en vez de que, en vez de que nos maten de verdad Pues, como que, estamos en huesos, ¿sabes? Como que una segunda oportunidad Este es la, el transporte Que es básicamente eso Dejas tu cuerpo y tú te empiezas a mover solo con tu arma Te pueden hacer daño en tu cuerpo tirado Eso hay que tenerlo pendiente Y, pues, igual tiene un, un, una distancia O un tiempo, se podría decir Eh, como ven, ahí hasta el cuerpo lo dejan Entonces, te pueden hacer daño en tu cuerpo Eh, pero igual te puede servir bastante Para escaparte de algunas cosas o algo así Esta fruta la recomiendo solo para PvP Para farm, ¿no? Te puede ayudar en farm, en farm En el farm, o sí Porque, pues, las habilidades hacen bastante daño Y, además, este, las dos habilidades son así Pero, no la recomiendo para farm Porque, te digo, son solo dos habilidades Da flojera Eh, y, este, es verdad que estunea Pero, pues, este, no la recomiendo tanto para farm La clasifico como para PvP Eh, tal vez para jefes también Eh, pero más que nada para PvP Y, pues, como digo, este, yo esta fruta Cuando yo la probé, o sea, cuando yo, antes de probarla Decía, no, es que la revive, no, tengo ganas Pero, cuando la probé No me la quería ni quitar Era una fruta Güey Literalmente Los mata súper fácil Yo, bueno, al menos A mí me funcionaba Yo, en PvP La usaba primero la X ¿Sabes? El gobernante de alma Aquí, pues, no la sabía usar Es como que Estaba todavía desanimado Y poco a poco me fue gustando Entonces Usaba la X Ya que usaba la X Eh, ya estaba estuneado Rápidamente activaba la posesión Porque me, me lo dejaba otra vez estuneado Y, pues, ahí ella la hacía como unos Creo que son tres mil, cuatro mil Siete mil, eh, punto De ahí a la, le activaba la Z Del, del combate Para, lo activaba hacia el piso O hacia una pared Después le activaba la Creo que la X Que lo llevaba Y le dejaba un segundo Minisegundo estuneado ¿Sabes? Eh, creo que menos de un segundo Y le activaba la, la C Y entonces allá Ya le reventaba de daño Entonces Y para eso ya me había vuelto Este, a cargar La, la posesión ¿Sabes? En plan la X De la otra Y pues básicamente eso, ¿no? En plan Es una fruta Que, la verdad Si la aprendes a usar bastante Te puede servir bastante Y pues a veces Es como que Tienes poca vida Se confían Ellos igual tienen poca vida Van, como que te matan Pero Te reanimas Y, este Ya que te reanimas Pues, o sea Güey Fácil, ¿no? O sea Lo matas porque se confiar ¿No? Cosas así Es una fruta Bastante buena La verdad Para Pepe Nada más la recomiendo A partir del Sea Si se puede Aparte Hasta el Sea 3 Pero si la quieren usar Pueden usar en el Sea 2 Obviamente, ¿no? Pero yo la recomiendo Más para el Sea 3 Y pues básicamente Eso sería todo Espero les haya servido Ahí están las habilidades Por si quieren sacar Su propia opinión Y su propia crítica Y pues Muchas gracias por ver Gracias por todo Creo que si Eso sería todo Es un diseño También Está cool La verdad Está cool el diseño Y pues si Ahorita si Eso sería todo Muchas gracias por ver Y Adiós Gracias por ver